Amigos de Bionoticias, como siempre es un gusto saludarles, en esta ocasión me encuentro en mi Aguatlán, Veracruz. En estos momentos vamos a dirigirnos hacia el domicilio del señor Santiago Cabrera, quien es el mayordomo en esta ocasión. Vamos a tener algunas entrevistas referente al Arco Floral y nos van a dar la información referente a las festividades, porque como sabemos esta pandemia ha cambiado totalmente y cómo se va a llevar a cabo con las medidas de prevención. Arco Floral 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 ¿Qué tal amigos de Vetelevisión? En estos momentos me encuentro en Miahuatlán, Veracruz Como sabemos se aproxima a la fiesta En estos momentos me encuentro en el sitio Donde se está llevando a cabo Y se está tejiendo el arco floral Que ya sabemos que es un arco hermoso y monumental Me encuentro con el señor Santiago Cabrera El señor Ramiro Suárez y el señor José Luis Quienes están al frente de este evento Y nos van a platicar a detalle acerca de esta festividad Don Santiago, ¿cómo está usted? Bien, gracias Como sabemos usted es el mayordomo de este evento Platíquenos cómo se va a llevar a cabo Porque sabemos que la pandemia de COVID-19 Vino a cambiar totalmente todo Sí, así es Este año pues desafortunadamente Pues lo vamos a hacer un poco diferente Debido a lo que estamos pasando Y pues Lo principal que Que sería arreglar el arco Pero pues ya no con la gente Que siempre ha sido Y el tamaño del arco que se ha hecho Es diferente Pero pues Gracias a Dios lo vamos a hacer Vemos que está muy cambiado el arco Es un tamaño más pequeño ¿Por qué se tomó esta decisión? Por las aglomeraciones de gente Para pues cuidar Y un poco de Por parte de De la iglesia y el municipio Pues no tener tanta Tanta gente Y pues Aún así Con lo Más chico Lo que fuera Pero Pues sí Este Lleva su tiempo Y esto Pero pues no estamos programando Para sacarlo a tiempo ¿Usted A qué hora tiene planeado Que se lleve el levantamiento del arco? Pues probablemente Sería el día de mañana Tal vez a mediodía No sabemos bien la hora Pero este Estaremos avisando Antes De llevarlo Allá arriba a la iglesia Don José Acerca de esta festividad ¿En sí no se va a llevar a cabo Procesión ni nada? Bueno Es como lo acaba de decir El compañero aquí Que No esperamos Este La verdad no esperábamos Este cambio de De la pandemia Por lo mismo de que De lo De la pandemia No podemos hacerlo Como siempre se ha hecho Pero pues sí Hay algo Algo pequeño Pero Por no olvidar La La fiesta de la patrona En sí Esto no se No se tenía planeado Por lo mismo de la pandemia Pero para que no se pasara Esto muy triste La festividad Decidieron hacer el arco Sí Así es Aunque sea Como lo acaba de decir Aquí el compañero Aunque sea algo chico Pero Sí Sí está haciendo algo Sí Gracias Don Ramiro Platíquenos acerca de Pues En sí La toda la festividad Porque como vemos Trabaja mucha gente Referente a este trabajo Que pues es algo monumental Alrededor de cuántas personas Están elaborando este arco Pues de hecho Bueno Han sido Unas 15 20 personas Hoy gracias a Dios Y nos acompañan Un poquito más Ayer También gracias a Dios Hubo gente Pero Ahora sí que respetando Lo que es El distanciamiento Respetando la sana distancia Para cuidarse todo Claro que sí Eso sí ¿De qué material es esto? Es este Principalmente Es la flor Que No puedes ver Mira Viene Lo que es como una piña Que nosotros le decimos La verdad Yo desconozco su nombre Y se le quita Lo que es la espina Porque trae espina Y lo que es la madera Eso es lo que se Se utiliza Y aquí el compañero Es el que se encarga De hacer lo que es la figura Y ya nosotros Nos explica Cómo ponerlo Y ya se Se hace Porque vemos a personas Trabajando De todas las edades Vemos a un pequeñín Si acaso tendrá 10 años Y pues todo es una costumbre Muy bonita Que por eso decidieron No pasar desapercibido Este día Claro Y de hecho El niño pues Como puedes ver Pues creo que Tan bien que ha aprendido Los años pasados Que ha venido Que nos ha ayudado bastante La verdad Desde que iniciamos Él ha venido Referente a la festividad Usted sabe Si se va a realizar Acaba una misa Puerta cerrada Puerta abierta Cómo va a estar todo eso Mire yo la verdad Desconozco Si yo sepa Me parece que no va a haber nada Pero si hacen misa Yo me imagino Que ya van a ser A puerta cerrada Para enfatizar Y recalcarle a la gente Que en sí Esto no se va a llevar A cabo grande Por la aglomeración De gente Y por la pandemia Simplemente Para que se lleve a cabo El signo Claro Es De hecho No va a haber nada De fiesta Nada más Lo que es El significado De llevar El arco floral Ahí a la iglesia Nada más es eso Muchas gracias Y nosotros continuamos con más Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿A dónde aprendió usted a hacer este tejido? Bueno, yo tenía un amigo mío dentro de la Adoración Nocturna, que es un amigo que también estaba en el grupo de la Adoración. Se nombra Pedro Ávila, él es el que ya los hacía y yo le pagué para que nos viniera a enseñar aquí a nuestro pueblo. Y gracias a él aprendían los que nos ayudaron a hacer el enramado. Ahora ya ellos lo hacen. ¿Qué sentimientos le causa a usted ver este arco cuando se está levantando en la entrada de la iglesia? Porque usted como fundador se debe de sentir orgulloso de dejar este legado y seguirlo manteniendo. Sí, pues a mí ahora sí, yo siento dentro de mi corazón la alegría de que hasta la fecha se siga conservando estos enramados. A mí me da un gusto y vaya ahora sí, de ver que esto no termina, hasta la fecha sigue. Vemos aquí a un niño que ya está realizando este trabajo. ¿Qué siente usted cuando vea a las nuevas generaciones que están siguiendo esta tradición? No, pues se siente bonito y esos niños, ¿verdad?, que están aprendiendo. Pues ahora sí, estos de los enramados van a proseguir y es lo que me da gusto de ver aquí a la gente, ¿verdad?, cómo apoyan a los representantes que hacen el arco. Don Cesario, muchísimas gracias por esta entrevista. Es un dato muy importante que realmente no sabíamos y esto pues nos causa mucha emoción en lo personal. A mí, verlo usted que siga aquí cumpliendo con esta tradición y con este legado y que pues siga trascendiendo durante más generaciones. Muchas gracias, don Cesario y nosotros continuamos con más. Gracias, don Cesario. Como ya escuchamos estas entrevistas, cabe resaltar realmente hacer énfasis que no se van a llevar a cabo festividades donde esté en la aglomeración de personas. Sabemos que este signo lo van a hacer por la tradición tan arraigada que los pobladores de aquí de Miahuatlán tienen. Así que realmente no se va a llevar a cabo las festividades, simplemente se va a parar el arco con todas las medidas de prevención y de sanitización durante esta pandemia. Informo para Vionoticias y Veracruz en línea, Jesús Guzmán. Vionoticias y Veracruz en línea, Jesús Guzmán. Vionoticias y Veracruz.